Por fin pudimos hacer la despedida, ¿no? Y digo, hasta anoche estuvo lloviendo, pero bueno, dijimos, hoy la hacemos sí o sí, y bueno, y por fin la pudimos hacer. Bien, ¿cuál es la idea para hoy? Bueno, la idea no, la idea ahora estamos entregando un presente a cada chico, categoría por categoría, se hace medio largo porque son un montón, y bueno, y después vamos a hacer el sorteo, dentro de un rato vamos a hacer el sorteo de todos los premios que tenemos acá atrás, y bueno, y tenemos un show musical y vamos a cantar un rato también. Vemos que hay mucha gente, a pesar de que estamos muy, muy a fin de año, ¿no? Y que hay muchas actividades, pero siempre se hace un ratito para disfrutar de lo que es el fútbol de los más chiquitos. Sí, los padres acompañan, los chicos todos quieren venir y los padres los acompañan. Sí, hay muchas cosas en esta fecha, todos los años pasa lo mismo, pero bueno, a ver, contra el tiempo no se puede hacer nada, cuando vos venís postergando, la idea era hacerla antes, pero vos venís postergando y postergando y bueno, la tenés que hacer. Bien. Bueno, ¿cómo se puede resumir el 2018? Bueno, el 2018 fue bueno, trabajamos muy tranquilos, trabajamos ordenados, salimos a competir, que hoy en día es muy difícil por los costos y todo eso, fuimos a innumerables encuentros, torneos por todos lados, viajes largos, viajes a salta, y bueno, en la liga también cumplimos con todo lo que la liga requiere y bueno, fue un balance positivo. Cerraron con cuántos chicos aproximadamente, sabemos que hay una nutrida escuelita y después todo lo que viene en lo competitivo. Sí, contando todos los chicos que participan en la liga y todos los de la escuelita y todo, hay un total de 287 deportistas en el FIC. Bueno, y hoy todos tienen su reconocimiento y van a vestir de la mejor manera ese presente, ese remé. Sí, esa es la idea, todos los años se les regala algo, este año fue una remera que es la que pretendemos que usen los chicos para viajar a representarnos el año que viene en todos los torneos donde vayamos y en la liga. ¿Unas vacaciones ahora? ¿Cuándo se va a retomar? Me imagino que muy, muy pronto para empezar a pensar en el año que viene. Y vacaciones queda poco para nosotros porque bueno, el año que viene la idea es arrancar con la quinta división, siempre arranca cuando arranca tercera, que ya practican juntos y después la última semana de enero se va a arrancar, la idea es arrancar la última semana de enero con las tres categorías más grandes, después las otras tres que son competitivas, arrancar la primera semana de febrero y después la segunda semana ya infantiles y escuelita calculamos empezar a fin de febrero, porque en marzo la idea es hacer el encuentro de escuelita. Y ya se piensa en profes, ya se piensa en la planificación de los torneos en los cuales siempre recibe invitación argentino porque es muy importante para cada institución tener la presencia de este club. Sí, nosotros la idea es los profes ya la semana que viene, ya van a estar cada uno qué categoría va a dirigir, eso lo estamos armando, los profes lo tenemos, los tenemos que armar de acuerdo a, el coordinador va diciendo de acuerdo a qué categoría más o menos corresponde cada uno y bueno, y después los torneos que vamos a participar, eso ya lo tenemos, entonces a principio de año se le da a cada profe a los torneos que tiene que ir a representarnos. A disfrutar de la noche. Bueno, gracias Meli y bueno, un saludo y bueno, esperemos que no sea la última despedida de FICA en la que participe. Gracias.